En el Centro Cultural El Indio Huaranga se realizó la designación de los representantes para el Consejo Consultivo de Jóvenes organizado por el Consejo de Protección de Derechos. Contó con la presencia de la licenciada María Elisa Osorio, en representación del señor alcalde Ramses Torres, representantes de la Unidad Educativa Especializada Gladys Flores Macías, Semopla, Guanujo, Simiatu y el Grupo de Jóvenes Sembrando Líderes. El objetivo de esta mañana es conformar el Consejo Consultivo de Jóvenes. Entonces miren qué bonito, cuando uno quiere ser parte de estos procesos, cuando hay el interés, entonces se involucran de esa manera. Entonces miren cómo los niños, los adolescentes han ido posicionándose de alguna manera en las instancias públicas de aquí del Cantón Guarán. Tenemos esa apertura grande de nuestro alcalde que nos facilita hacer estos procesos. De esta manera se conformó mesas de trabajo para que los jóvenes den a conocer los problemas que acontecen a la juventud en la actualidad. Y así expusieron las problemáticas. Estoy muy agradecido desde que nos sumaron en cuenta los hitos de los jóvenes y a los niños y a los adolescentes que ya, de que cada uno aporta como un ratito de arena para resolver las problemáticas que sufrimos de hoy en día. En serio me siento muy agradecida y espero que esto se vaya dando muy bien y así poder resolver tanto para Guaranda como para el país. Para mí sería bueno que así venga en todos los espelitas así creando estos encuentros para nuestros jóvenes. En tiempos de nosotros no hemos tenido estos niños, no apoyaban a nuestros padres a las mujeres, sino solo a los hombres. Por eso muchas de las mujeres indígenas no hemos podido llegar a estos avances, tener algunas ideas mejores. Yo se agradezco bastantísimo por mi hija que he venido acá. Finalmente se conformó el Consejo Consultivo, recayendo como presidente a Carlos Vallas, vicepresidenta, Daniela Quinatoa, secretario Santiago Mullo, eje intercultural, Jocelyn Patín, vocales, Doménica Curqui y la Comisión de Asuntos Sociales y Culturales, Paul Santander, María de los Ángeles Albán y Tatiana Sogues, donde Luis Martínez, técnico del Consejo Nacional de Igualdad, tomó el juramento a los jóvenes para así comprometerles con el trabajo encomendado. Qué emoción saber que aquí, cada día, al menos en esta administración, se ha ido poniendo énfasis y tomando en cuenta a los seres humanos. Es así que me da gusto, me da una alegría enorme de verles jóvenes de diferentes edades, con diferentes formas de pensar y sobre todo con el ánimo de hacer algo, de hacer algún momento de incidencia y que quien ocupe nuevamente la silla de la alcaldía sea una persona humana y se preocupe por todo lo que está pasando en nuestro cantón. Con imágenes de María Lorena Ballesteros, para Canal 5 Municipal, informó Gladys Liumiguano.